Salas frayao de traballar y el equipo nunca no, ¿dónde vas a estar mejor? Que en el chibre de Montsida mala pa' morrer Si no te encuentras ya muy bien, seguro que estás aquí Te harás en el chibre, te haces tomando un culín Mira, mira pa' aquí, esta sí que me sentaría bien a mí, a ver Qué va, qué va, esto cuesta mucho esperes, eso... A ver, esta otra... ¡Uy! Mira esta qué guapa, con esta pillo todos los sábados, hasta gratis Sí, hombre, sí, gratis, con lo que valen esos biches, mira, vas a gastar mi lenta perra si no vas a arreglar nada Porque tu problema y es la cara, y es feo, paisano, ¿qué quieres que te diga? Yo nací guapo y tú naciste feo, son cosas que pasen, dígotelo porque te quiero Y es... ¡Bertino! ¡Mira pa' ahí, oh! El miguaje que vino de Ibiza ¿Qué tal? Estás muy pálido, estás esculerao, nunca me instinao, o fué una alemanona de esos que te pegaré la lengua azul Yo he que dormí poco, papá, no os has pesado, lo que pasa que quise conocerlo todo Conocí a Nesia, Pachá, el Bora Bora, unos discoteques, pa', de la de su madre ¡Nah! ¡Nah! Onde te el huir por huir, o el caos de Blimea, o el triquitraque, o el dragón, que se quite todo No, y es más antiguo que el Atari, vamos a ver, allí, en aquellas discoteques, hay, hay mujeres buenísimas Eh, y cacharros, el más barato a 12 euros ¿Cómo llevo? Me cago mi máquina ¡Cacharros a 12 euros! El más barato, el más barato, y boles de, en el techo, en las oradís, y había también música tecno, gregoriana, house progressive Con esos precios habrá hasta alguna bielorrusa Espera un poco, o sea, que cacharros a 12 euros, entonces, la botella sidra, pues ponerse a 5 y... Oye, papá, deja que lo hemos apiado este, y vamos pa' casa, que trajete un regalín ¿Trajiste un regalo? ¡Me cago mi máquina! Saliste a tu padre, generoso, ¿qué me trisiste? ¿eh? ¿Qué me trisiste? Una TL ¡Me c*** de estés modernes, de LSD con pantalla plana, y, y, inténdete! ¿Qué? No, no, papá, una TL de esos pequeñuques que tienen fotos, y das así, y salta ibiza, como la de la saltina ¡Piña, uyes! Saliste a tu madre, que en paz estea ¡Manu Muriota, menidor! ¡Pues vete a tomar pol culo con ella! ¡Ahí, señor Millagui, ¡dai caña! Si esto sigue así, voy hasta a cambiar el color de los huellos, voy a poner los lentillones así coloráes ¡Papá! ¡Mira que piste aquí, papá! ¡Mira aquí, mía! ¡Pasa! ¡No me dejes hola! ¡Pasa! ¡No me enojen! ¡Pasa! ¡No me enojen! ¡Viva, mi potín! ¡Hola, Pumuki! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Davidilla? A ver, Matido, primero, primero, oficiste de Socio de Olvido, y a mí pareció muy raro, pero no traesme a estos sitios con esta pinta de drogota así de... ¡Siéntelo! ¿O el qué? ¡El solomillo de ese y cómo te des la vuelta! ¡Mira qué pinta mariconchi! ¡Papá! ¡Qué llé, mon! ¡No lo ves, llé, mon! ¡Hola, mon! ¿Qué hay, oh? ¡Vaya pelazo que tienes, eh! Hombre, comprélo per catálogo, directamente importado del Perú Ya, será el de Evo Morales ¡Gústate! ¡Gústame, gústame! Con ese cuerpo podíes cágate Eh, oye, ¿qué mi madre montaste aquí, oh? ¡Hombre, monté un puff! ¡Un puff! ¿Y sabes en qué consiste esto? ¡Una fiestuca todos los días! ¡Hoy toca dance! ¡Mañana facemos una chilaudeces con Asterhawart! ¡Y fiesta de la espuma! ¡Eso pa'l viernes! Bueno, pues a mí esto parece una... ¡Una pari! ¡Qué culebra! ¡Adiós! ¡Esta ya es ****, eh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ya lo da! ¡Está pagado, sí! ¡Está pagado, pero al que quiere ya! Bueno, fío, pudiendo pagar, que ayuda pa' todos ¿Y ese chino que tienes aquí? ¡Eh, sí! ¡Ah, no, no, no! Ese ya es un pariente mío que ya es de ahí del Bierzo Lo que pasa es que quedó esa cara de tanto facer sudocas ¡Ah! ¡Hola, eh! ¡Ponferrada sin León! Voy a ponerle un poco de música, si me lo permites ¡Continuando con el party, eh! ¡Jejeje! ¡Cinu! ¡Quítate! Hombre, toma, pon este disco que tengo yo aquí guardado pa'les grandes ¿Qué pasa, papá? Voy a pincharle un poco, ¿eh? ¡Siéntelo! ¿Qué? ¡Ahí lo tenéis! ¡Gandalla! ¡Arriba con ello! ¡Y la siente por... ¡Súbelo pa' ahí, chino! ¡Súbelo! ¡Y la siente por el Prado! ¡Oiga, pollo! ¿Es suyo este local? ¿Eh? Sociedad General de Autores Dice La Vista Gorda con Máquina Total 3, pero con Vitor Manuel no, ¿eh? ¡Queda precintado este local! Me cago en hasta en el silabario zaragozano, pero ¿quién demonios me mandaría me poner a ese Bartolo a poner música, hombre? ¡Món! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Y qué fai estos estos cacharros apilados? ¡Ay, madre! ¡Qué ye! ¡Que vas a ver una ferretería! ¡Qué a la boca! ¡Qué ferretería ni que nada! ¡Lo que puse y lleve un puf! ¡Pero claro! ¡Como siempre! ¡Llegó el tu amigo y arruinómelo todo! ¡Un puf! ¡Un puf! ¡Coméllelo tuyo! ¡Coméllelo tuyo, mon! ¡Coméllelo tuyo, mon! Si te traigo a ti, que es igual que un animal, vamos, viene hasta la seprona! ¡Hola! ¿Qué tal, collacios? ¿Cómo estáis? ¡Hola, Petiso! ¡Hola, mon! ¿Cómo va todo? ¡Sí, o! ¡Tarás contento! ¿Qué hiciste ayer, Bart? ¡Te has tenido un rabín entre las partes! ¡Escón dirías! ¡Pónsime malo y fui a tomar un Coca-Cola con Petiso! ¡No! 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 ¡Mentira! ¡Mentira! A mí tú no me líes, eh! ¡No me líes! Yo ayer estaba encantado de la vida, eh! Encantado de la vida, sentado una terraza al campus San Francisco, tomando un agro variabilitar y leyendo a Schopenhauer. El caso, oye, que por culpa de este, trancaron el chiringue. ¡Judas! ¡No! ¡Schopenhauer! Bueno, y dime, ¿qué fue del pelazo ese que tenís? El pelo, el pelo tuve que devolverlo. Porque claro, menos mal, menos mal, que tenía pagada solo la entrada. Bueno, la entrada desearontela. Eso que ganes. Y pa' encima, tenía encargado un andropenes de esos potentes. Y también, claro, tuve que rechazarlo también. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó? ¿Perdiste el andropenes? ¿Perdiste la discoteca y el pelazo? Que, oye, que nunca es capaz de ver con el tesoro que te quedes, eh? Quédeste con el chigre, mon. Y el chigre somos nosotros. La tu familia. Hasta petiso, eh. No. Podrán quitamos la discoteca y la música bacalado, mon. Pero no nos van a poder quitar la música asturiana, oíste. La auténtica y genuínea música asturiana. ¡Es una fiesta! ¡Marcha, rock a roll! ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Otra vez a pagar! ¡Ya! ¡Ya!